La única hora que puedo grabar y hay un perro ladrando. ¿Por qué a mí? ¿Qué onda gente de Buffet Games? ¿Cómo están? Yo soy Spanky y aquí estamos en un nuevo video. México contra Argentina. Debido al campeonato mundial de fútbol y a que nos tocan el grupo contra Argentina, pues decidí grabar este videíto. No va a ser de fútbol obviamente porque este canal no es de fútbol, pero sí va a ser de tazos. Probablemente nos ganen, nos va a ganar Argentina probablemente este sábado. Hoy, hoy fue el partido contra Polonia. No sé cuándo hayan visto este video, pero Argentina perdió. Pero seguramente nos van a ganar el sábado. Hay un lado donde no nos pueden ganar o es lo que vamos a ver el día de hoy. Argentina contra México en los tazos. ¿Cómo vamos a medir esto? Pues por el nivel de calidad de sus colecciones, la cantidad y la repercusión que hubo en ese país de las colecciones. Como saben, en videos anteriores, hice una cacería en Acapulco de muchos tazos argentinos. O sea, tengo varias colecciones. Incluso, como no son tantas, creo que podría decir que tengo un poco de todas. Me deshice de algunas, como los tazos 3D de Chester. Pero me quedaron muchísimas colecciones que ya les mostré en un video. De hecho, fueron dos videos. Y aquí les voy a mostrar más a detalle cuáles son esas colecciones por si algún otro no las vio. Vamos a comparar un poco las colecciones de México con las de Argentina. Vamos a comenzar desde cero, desde el punto cero. México es un país muy grande que adoptó muy bien las colecciones. Y Argentina también. Esto que su cultura estaba muy arraigada también en las colecciones. Tuvieron colecciones exclusivas del país que nunca tuvimos aquí en México que son muy buenas. Pero todo se remonta al año 1994. Es el año donde la mayoría de Latinoamérica salieron todos los tazos que fueron los de Looney Tunes. Y aquí ya no tengo ninguno de los Looney Tunes, de hecho, en la bolsa. Creo que los vendí todos. ¿Por qué? Porque las colecciones de Looney Tunes son iguales en todos lados. Lo único que cambia es la parte trasera que a unos dice Sabritas y otros solo tienen la carita. La carita se utilizó para generalizar a Frito Lay, a Sabritas, a PepsiCo Snacks, a la marca que se llama en sí PepsiCo. Solo que aquí en México salieron exclusivos los de Sabritas. Y todo lo demás de Latinoamérica salieron con la carita. Así que ahí no va ningún punto para ninguno de los dos porque los dos tuvimos la misma colección, el mismo número de tazos y la misma calidad. No voy a hablar cronológicamente de las colecciones porque no recuerdo exactamente las de Argentina. Sí sé algunas fechas pero exactamente no sé cuál va atrás de la otra. Las tengo aquí anotadas. La siguiente es los Tiny Toons. Tiny Toons sí tengo bastantes. De hecho aquí está. Estos son de Argentina. Estos no son de México. Dirán, ¿son iguales Spanky? Sí, son iguales. Solamente que esta vez sí fueron diseñados para el país con el nombre de PepsiCo Snacks. En México salieron con el nombre de Sabritas, obviamente. Y lo que ahí es donde empezó a cambiar las cosas fueron los textos. Hay algunos textos que están tropicalizados. Por ejemplo, este dice Sos un genio. Sos pues obviamente no se utiliza en México. Otro de Prendete o Prendete. Está aquí sin acento. Y varios textos están tropicalizados. No sé, yo creo que el 20% de los tazos son exclusivos de Argentina. El mismo diseño cambia los textos. Y hay un texto que sí cambia, no mucho, pero sí hay detallitos. Lo voy a buscar por aquí. Yo les voy a poner una imagen. Es uno del patito verde donde atrás está como enseñando un mapa. Ese mapa en el de México tiene señalado a México en verde. Y obviamente en Argentina tiene señalado a Argentina. Podríamos decir que es otra colección, pero yo lo tomaría más como una variante. Ahí iríamos dos a dos empatados México con la colección de Looney Toons y con la colección de Tiny Toons. Porque son exactamente igual. Ahora, a la lista que tengo aquí, vamos a pasar con los brillatazos. Los brillatazos, ¿qué son los brillatazos? Si ustedes no han visto los videos de Buffet Games, si ustedes no conocen de colecciones de Argentina, los brillatazos. Es una colección de, me parece ser, 42, 45 tazos de los Animaniacs. Estos tazos de los Animaniacs tienen los mismos diseños que las tabs de aquí de México e incluso brillan. También brillan, se llaman brillatazos. Estos diseños les digo que son exactamente igual a los de México, pero salieron en tamaño pequeño. Aquí en México salieron en tamaño grande, no fueron tazos, sino tabs. Estos salieron en Sonrix, los tabs de México, y los otros salieron en las papas de PepsiCo Snacks. Que realmente, ambas marcas son de PepsiCo, pero aquí se decidió por hacer un tab mucho más grande que un tazo. Ahí no le daría el punto a ninguno igual, porque son los mismos diseños y ambos brillan. Pero creo que me gusta más que sean tazos. Para mí, y aquí el punto, quisiera ser completamente equitativo, quitarme de que soy mexicano, quitarme toda esta carga nostálgica que tengo y el apego con los tazos. Para ser lo más equitativo posible. Pero aquí sí le daría el punto a Argentina. O sea, un punto para Argentina más, porque a mí me gustó más que fueran tazos de brillantes, de animanías, que a que fueran tabs. Que esas no son tan comunes en México, pero tampoco son tan buscadas por la gente. Sí por los coleccionistas más puristas, pero por los coleccionistas de tazos no son tan buscadas. Los tazos armables de Chester. Aquí es donde ya vienen las diferencias. Aquí es donde entramos con todo. Argentina le pegó a todo con Chester Chetos. Chester Chetos fue un ícono muy grande aquí en México, pero en Argentina también. Incluso yo creo que en Argentina les ganaron a México. Los tazos armables de Chester son estos. Son estos tazitos que se llaman armatazos. Que detrás de él vienen como nombres, como por ejemplo Rapid Chester. Y es Chester Chetos haciendo diferentes actividades de deportes. Aquí anda en una BMX. Aquí está tirándose como en un parachute. Del bungee. O sea, son diferentes deportes extremos. Tienen la misma calidad que los tazos de los de 1994. Y los vuelatazos de aquí de México. Que de hecho, en vez de salir los vuelatazos allí en Argentina, salieron los tazos armables de Chester. Los tazos armables tienen muy buen diseño, muy buena originalidad. Y creo que es un punto extra para ellos. Pero aquí no podemos comparar porque no hubo una colección parecida en México de Chester. Sí hubieron ediciones especiales de algunos tazos de Chester Chetos como en la colección de Bob Esponja del 2007. Pero nunca hubo una colección dedicada solamente a Chester de tazos. Así que podemos hacer una comparación porque en vez de los tazos voladores, en México salieron los tazos de Chester. ¿Ustedes qué dirían? Creo que esta vez me voy con México porque los tazos de Hanna Barbera fueron más icónicos. Porque tenían a los Simpson, tenían a los Picapiedra, tenían a los Supersónicos. O sea, tenían toda esta línea de Hanna Barbera y ellos solo tenían a Chester. El concepto de deportes estaba bueno. Pero yo preferiría ver unos tazos en ese tiempo de los Simpson que de Chester Chetos. Así que un punto para México. Vamos 3 a 3. Los tazos 3D de Chester. Argentina volvió a ser una innovación y vinieron los tazos 3D de Chester. Estos tazos lenticulares donde veíamos a Chester Chetos a través del mundo. Es una colección de 41 tazos. Si no mal me equivoco, yo tuve la colección completa. Pero lastimosamente la tuve que vender. Por falta de dinero, pues ya saben que estoy viviendo solo. Pero la tuve que vender. Pero la tuve completa. La tuve completa, la tuve en mis manos. Vi los diseños. De hecho saqué fotos y videos antes de que la vendiera. Así que ahí la van a estar viendo. Esa colección que está ahí era mía. La idea fue muy buena. La idea fue muy buena porque fue un recorrido. Salió fuera de lo común. Salió fuera de las licencias. Y fue un recorrido a través del mundo. Saliendo de Argentina. Y el último tazo creo que es el regreso a Argentina. Si no mal recuerdo. Estos diseños era una interacción de Chester Chetos dibujo. Como con el mundo real. Y los diseños también ayudaron mucho. Que el movimiento les daba un poco más de vida. Estos tazos si no los tuvimos en México. Nada parecido. Es un punto extra para Argentina. Entonces diríamos 4 o 3. Porque esa colección es muy exclusiva. Muy buscada. Incluso aquí en México. Que tuvimos decenas de colecciones. Pero sigue siendo una de las colecciones más buscadas. Aquí en México de Argentina. Aquí entramos en una etapa diferente. PepsiCo Snacks en Argentina. Decidió contratar a la empresa Faustin Ross. Decenas de colecciones que hemos conocido aquí en México. Y ellos son originarios de Argentina. Antes de llegar aquí a México con el estrellato de los Ponky Ponky. En Argentina hubieron muchas colecciones que fueron entre comillas experimentos. Porque salieron muy bien. Unas más que otras. Pero la mayoría salió muy bien. Ahorita voy a salirme un poco de los tazos. Pero hubieron colecciones como las colejodas. Las películas de Disney. Faustin Ross las hizo. De hecho las películas aquí las tengo. Son de varias escenas de películas de Disney. Dicen PepsiCo Snacks. Y a un lado dicen by Faustin Ross. Creo que es un push muy grande que tuvo Argentina. Porque aquí no tuvimos esa marca que nos identificara. Sí, tuvimos a Serigraf. Que fue donde trabajó el Dr. Palafox. Que ahí es donde se hicieron los tazos de Pokémon 3. Pero en realidad nosotros nunca supimos. Como niños nunca supimos quién las hacía. Aquí se decía Faustin Ross. Y se hicieron de un renombre. Que después vendrían a México con los Ponky Ponky. Y vamos a mencionar todas esas colecciones de Faustin Ross. Que no tuvimos aquí en México. Vamos a comenzar con los tazos VR. Estos tazos que cuando los vi en la caja. No supe de qué eran. Según yo eran como de los Power Rangers. Porque son brillosos. Y tenían todo el estilo de Power Rangers. Después en los comentarios me pusieron que sí. Que era como un intento de los Power Rangers allá en Argentina. No se me hacen nada llamativos. Son de Faustin Ross. Los tengo creo que todavía incluso aquí algunos. Ahí les voy a estar poniendo imágenes. Lo bueno es que ya las saqué. Ese trabajo ya me lo quité. Pero vean. Aquí tengo un tazo VR. Tazos. VR Troopers PepsiCo Snacks. By Faustin Ross. Los diseños son brillantes. Nada llamativos. Creo que esto no le sumaría. No le sumaría ningún punto a Argentina. Ahorita vamos 4-3 a favor a Argentina. Pero esto para mí incluso le restaría. Pero no me gustan. O sea no sé si la gente de Argentina. Fueron fan de estos tazos. Pero yo no. La neta yo no. Otros tazos de la época de Faustin Bros. Que me parece ser estos. No sé si fueron del año 2000. Pero los dinotazos. Estos sí los podemos comparar directamente con unos de México. Porque aquí también tuvimos dinotazos. A diferencia de los de México. Estos dinotazos son de una marca. No sé si se llame así. Mundo Jurásico. Estos dinotazos venían con diseños de dinosaurios. En dibujo o reales. En plan de educación. Porque la parte trasera traía el nombre del dinosaurio. Y todos sus datos generales. Es una colección de octazos. Son los conocidos octazos. Entonces me hace pensar que salieron a la par. Igual también. Que los octazos de aquí de México. Octazos o octatazos también los conocen. La misma calidad incluso. Que los octatazos de México de los Simpson. Pero este tiraje. A mí no sé si es porque no me gustan los dinosaurios. Pero no me la tiraron. O sea. Estos tazos. Creo que fueron unos de los que más moví. Cuando me llegaron. Me llegaron muchísimos. Siento que fue una colección. Que se produjo mucho. Y no es tan buscada. Incluso aquí en México. Les digo que me llegaron bastantes. Y nadie. Nadie la neta los quería comprar. Y los dinotazos de México. Fueron más llamativos. Porque fueron de la película de dinosaurios. Sí. La película de dinosaurios. Es una película. Pues sosa. No es una película poco llamativa de Disney. Es de las menos llamativas de Disney. Y más tuvimos ese plus. Que tuvimos las frituras. Que te pintaban la lengua de color azul. Así que. Yo creo que el punto de los dinotazos. Se lo lleva completamente México. Aparte de que sus diseños. Fueron más llamativos. Fueron más locochones. Y habían algunos que incluso. Daban un aspecto. De que brillaban en la oscuridad. Y nos vamos con un 4-4. Empate México contra Argentina. Creo que esos fueron de los últimos tazos. Que hizo Faustin Bros. Argentina también tuvo los Pogs. De las olimpiadas de Coca-Cola. Año. ¿De qué año? Del 94. Parece ser. De hecho aquí tengo algunas. Vean. 96. 1996. Coca-Cola por siempre. Los Pogs. Por si no conocen la diferencia. Entre un tazo y un Pog. Los Pogs son de cartón duro. Son de cartón duro. Y fácilmente se rompen. Estos traían la mascotita. De ese año. Jugando varios deportes. Y algunos diseños son de Coca-Cola. Unos vienen con el logo de Coca-Cola. Otros traen el osito. E incluso creo que uno trae la botella. Aquí no tuvimos Pogs en México. Y no creo que sea un punto que sume los Pogs. Son poco jugables. Son más coleccionables. Incluso también no son tan buscados. Habían muchísimos repetidos. Incluso los que vendí aquí en México. Mucha gente no los quería. Los diseños son regulares. Son del muñequito. Haciendo deportes. Así que no creo que sume un punto. Los tazos Cartoon Network de Salo. Estos tazos estuve investigando. Y creo que eran de Perú. Pero he visto varios videos. Y me han salido entre las colecciones de Argentina. Estos tazos de Cartoon Network. También son del estilo de Hanna-Barbera. Porque son toda la línea de Cartoon Network. Pero los cartoons antiguos. Cartoons como el Oso Yogi. Que son de los pocos que conozco. Tommy Jerry también está ahí. Y es una colección también buscada. No son tan comunes. Y la calidad es muy buena. Para hacerlo un poco más equitativo. Vamos a compararlos con los tazos de Hanna-Barbera. Los tazos de Salo son un poco más delgados. Que los de Hanna-Barbera de aquí de México. Y la colección no es tan grande. Incluso también los diseños no son tan buenos. Porque muchos solo traen el logo de Cartoon Network. Y el personaje en un fondo mate. Y aquí se las idearon más con los tazos de Hanna-Barbera. Porque son tazos armables. Así que yo le daría un punto a México por esos tazos de Hanna-Barbera. Los tazos Formis. En sí estos ya no son tazos. Sí son círculos de plástico. O círculos de un material grueso. Ya sea cartón. Pero ya no son de PepsiCo Snacks. Son de una marca que se llama Formis. Realmente creo que esta marca es de galletas. Para todos los argentinos ponganme en los comentarios si estoy en lo correcto. Pero esta marca después de la desaparición de los tazos ahí por el 2006. Creo que en Argentina. Llegaron los tazos Formis. Vean por ejemplo aquí tengo algunos. Es una marca como genérica. Y venían ya personajes o licencias creados por ellos. Un pelicano con un sombrero. No sé de qué licencia sea. Ellos la crearon. Y animales de mar. Por lo que veo sacaron varias colecciones. De animales. De zoológico. Del espacio. De robots. Igual que en México hubieron varias colecciones independientes. Y las más llamativas de las colecciones independientes. Fueron estas. Scooby Doo. Y estos de Phineas y Ferb. Que se llaman Sweet. Estos tazos de Phineas y Ferb. Son los más llamativos que se me hacen. Sin que ya sean de PepsiCo Snacks. El mayor logro de salir de PepsiCo en los tazos. Fue Phineas y Ferb. Aquí en México. El mayor logro. Lo más llamativo que tuvimos fuera de PepsiCo. Pudieran ser los tazos de la moderna. De Looney Tunes. Y a lo mejor. Los tazos de Golden Foods. De Avengers. Así que para tazos independientes. México también se lleva otro punto. Se me había olvidado mencionar. Que también tuvieron unos tazos independientes. De Ben 10. Pero en sí. Yo creo que es más llamativo Avengers y Looney Tunes. Que Ben 10 y Phineas y Ferb. De Dog. Creo que por lo que me comentaba el dueño de los tazos que le compré. De Dog fue una de las últimas colecciones. Ahí por el año 2006. No es exactamente la fecha. Pero es un estimado. Esta colección de De Dog la tengo por aquí. Son los típicos imágenes de De Dog. No cambian mucho. Los diseños como les comentaba en el video de De Dog. No sé. Me hacen muy llamativo. Es una imagen de un perro. De una foto con un fisheye en un fondo blanco. O sea a mí. No sé. Creo que prefiero unos tazos de Dragon Ball. O de mucha lucha que unos perros en un fondo blanco. Para los amantes de De Dog. Perdonen. Pero no soy muy fan de esta colección. Los colores están muy chidos. Pero. 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 A pesar de que es una colección que no se me hace muy llamativa. Entiendo que De Dog es una marca muy fuerte. Que tuvo colecciones en McDonald's. En Gamesa. En Bimbo. Y que tuviera unos tazos. Y que no estuvieran aquí en México. Creo que es una colección exclusiva. Muy poderosa. Y de las más icónicas de Argentina. Así que. Le voy a dar un punto a Argentina. Porque. De Dog es una colección muy poderosa. Que aunque a mí no me guste. Sé que es una colección muy buena. Así que. Un punto para Argentina. Esto se va equilibrando. 5 a 6. Y hablando de colecciones poderosas. La colección. Yo creo que más poderosa de Argentina. Que incluso. En México. Yo no la he visto. Yo no la he visto nunca. Y en fotos. Hay muy pocas en internet. Los tazos de los Funky Punky. Los tazos de los Funky Punky. Pero no los Funky Punky. Extremos del 2011. Que tuvimos en México. Ni los Super Funky Punky. Del 2013. Sino los tazos originales. De la primera colección de Funky Punky. La que llegaron con los llaveros. Estos tazos estilo Shiny. Me parece ser que también. Son como alrededor de 40 a 50 tazos. Y son muy buscados. Es la colección más difícil. Me comentaba este chico. Con quien intercambié los tazos. Que incluso en fotos. Casi no se ve. Y en Ebay. Las he visto venderse. Muy alto el precio. Al ser una colección. Pionera de los Funky Punky. Y al ser Shiny. Y tan exclusiva del país. Le da un plus muy grande. Porque no la consigues. En cualquier lado. Creo que solo estaba. En Chile. Y Argentina. Una de esas dos. Así que si. Ese es un mega punto. Para Argentina. Porque aquí desearíamos. Desearíamos tener esa colección. Y nos vamos con un 6 a 6. Vamos a Pokémon. No voy en orden cronológico. Como les dije. Vamos de lo que más me estoy acordando ahorita. Pokémon. Esas colecciones de Pokémon. Que tuvimos aquí en México. Son prácticamente iguales. Que las de Argentina. Tuvimos Pokémon 1 y 2. Pero. La diferencia. Que tuvimos aquí en México. Fueron. Muy grandes. En tamaño. Los gigantazos. De Argentina. Las evoluciones de los Pokémon. Son. En un tamaño más grande. También ya les subí un video. De los gigantazos. Ahí van a estar las fotos. Los tazos. Son un poco más grandes. Los tazos. Han de ser como así. Yo creo. De diferencia. Están muy chidos. Y creo que fue un acierto. Muy grande de Argentina. Los diseños son iguales. La parte trasera cambia. Con el nombre de gigantazos. Y el tamaño cambia. Pero luce más. Un tazo grande. Con una evolución. Que un tazo normal. Del mismo tamaño. Así que va un punto para Argentina. Esto se va a 7.6. Tazos 3D. No hablamos. Porque son exactamente iguales. No hay cambio en diseño. No hay cambio. La carita de sabritas. Todos tenían la misma carita de sabritas. Que fueron los que se dieron. Para toda Latinoamérica. Así que. No hay cambio en esos tazos. Igual habían duros y suaves. En ambos países. Así que. Empate. 8 puntos para Argentina. 7 puntos para México. Vamos con esta colección. Conexión Alien. Esta sí es del año 2000. Que de hecho. También es de Faustin Bros. Esta colección de Conexión Alien. Fue un parteaguas. Para las colecciones que vinieron después. Aquí en México. Porque si recuerdan. Aquí también tuvimos Conexión Alien. Que tuvieron sus raíces. En esta colección del año 2000. Cuatro años después. Vinieron aquí a México. Pero aquí Argentina innovó. Los tazos. Ya no eran circulares. Para el año 2000. Los tazos ya eran ovalados. En Argentina. Eran shiny. Los diseños. Igual que Conexión Alien. De aquí de México. No me gustan mucho. Son solamente aliens. Que pueden estar haciendo. Cosas de humanos. No solo más llamativo. Porque no tienen ninguna licencia. Pero la innovación. Se lleva un 10. Esta colección. Creo que también era más o menos. De unos 40. 41 tazos. La tengo casi completa. También. Pero. Argentina se lleva un punto. Por la innovación. En el año 2000. Ellos ya estaban haciendo. Tazos ovalados. No sé si fue una muy buena idea. Porque fueron los únicos. Tazos ovalados que vimos. Y hasta el año 2020. Tuvimos esos tazos. En forma de balón. Así que punto para Argentina. Y si hablamos de innovación. Y de colecciones top. Se vienen los asquitazos. Sí, sí, sí. Los asquitazos. Y los bichotazos. Fueron un referente. Yo me atrevería a decir. Que es el referente. Y el diferenciador. Más grande. Que tiene Argentina en tazos. La colección fue creada. Por Faustin Bros. Igual. Y es de las colecciones. Más fuerte. Que tiene el país. E incluso podría ponerla. En el número uno. ¿Por qué? Porque tuvimos varias ediciones. Tuvimos los bichotazos edición 1. Bichotazos edición 2. Asquitazos 1. Y creo que asquitazos 2. Puedes armar tus cubos. E innovaron en muchas cosas. Innovaron en la forma. Los cubitazos aquí en México. Salieron hasta el año. Creo que 2014. Con la era del hielo. Corríjanme. Pero salieron hasta la colección. De la era del hielo. Sí salieron aquí los yokos. Pero no fueron llamados tazos. Si no fueron llamados yokos. Aquí en México. Los yokos de Dragon Ball Z. Allá estos tazos cuadrados. Tuvimos estos personajes. Que yo creo que todos recuerdan. Porque fueron tan icónicos. Que llegaron aquí en México. A los Asquistix. Con un tono más light. Para todos los que recuerdan. Los Asquistix. Aquí tuvimos más diseños de personajes. E incluso algunas imágenes. No estaban censuradas. La colección de Asquistix en México. Llega a 20. Pero hay tazos superiores al 20. ¿Por qué? Porque muchas de estas imágenes. Fueron censuradas en México. Pero aquí las tenemos completas. En los Asquitazos. Los bichotazos. Son igual. Los tazos cuadrados. Transparentes. Pero con temas de animales. Temas igual como asquerosos. O perturbadores. Pero con animales. A diferencia de México. Que se infartaron los papás. Y mandaron a destruir. Todos los stickers. Incluso en las cooperativas. Te hacían ciertas galletas. Para quitarle el sticker. Allá en Argentina. Fue un boom muy cañón. Tuvimos el Asquimoco. Tuvimos más Asquipartes. Tuvimos otra edición de Asquimoco. Y hay un tazo especial. De este chico. Que sale cortándose la lengua. Con unas tijeras. Que ese es uno de los más difíciles. De conseguir. Tuvieron varias colecciones. Les digo. Que creo que fueron más o menos. Como cuatro. Bichotazos. Bichotazos la venganza. Luego Asquitazos. Y segunda edición. De Asquitazos. Los metal tazos. De Bob Esponja. Esta colección. Si la podemos comparar. Directamente. Con la colección de Bob Esponja. Del año 2007. 2006. Aquí en México. Porque es una colección. Fácil de comparar. En Argentina. Tuvimos una colección. De puros tazos de metal. Que se oxidaban. Muy fácilmente. Obviamente. Incluso todavía. Aquí tengo. Todos oxidados. Los diseños. Eran muy muy apegados. A las primeras temporadas. De Bob Esponja. Estos creo que son del año. Aquí deben decir. 2003. Si no mal recuerdo. Ahorita les confirmo. 2004. Estos tazos son del año 2004. Los diseños son muy buenos. Son muy fieles a la serie. A las primeras temporadas. No están haciendo otras cosas. Como rapeando. Como los tazos de Nickelodeon. Son los personajes. Haciendo cosas normales. Incluso a su cascarudo. Pero. Pero. Aquí en México. Tuvimos una colección. Variada. Tuvimos una colección. Que innovó en materiales. Y diseños. La colección de Bob Esponja. De México. Es una de las más recordadas. Porque teníamos a Bob Esponja. Rockero. Bob Esponja. Luchador. Bob Esponja. Japón. Y todo esto. Le sumaba mucho. Porque aparte también teníamos. Estos diseños más clásicos. De Bob Esponja. Como los de Argentina. Pero teníamos a Bob Esponja. Haciendo cosas más cool. Aparte de que no solo fue una colección. De tazos metálicos. También tuvimos los portatazos. También tuvimos los peluches. Los tazos de Chester exclusivos. Y los materiales. Como los pasos solares. Que los ponías bajo el sol. Y brillaban. Eso no hubo en Argentina. Así que. Punto rotundo para México. En la colección de Bob Esponja. Los tazos de metal. Son muy bonitos. Que incluso. Vi que en Colombia. También salieron. Y sumaron a su modo de juego. Otro estilo. Con puntos de poder. Pero. No le ganan a la colección de Bob Esponja. Del 2007 de México. Así que. Punto para México. Cerramos. Un total. De 10 a 8. Con las colecciones. Que se pueden comparar. Entre sí. Argentina para mí. Es una de las cunas. De los promocionales. Que aunque se murieron. En 2006. Y regresaron. Para ahí. Como del 2012. Creo. Con una colección de tazos de la Champions. Las típicas feas. Pero esa no la cuentan. Es uno de los países pioneros. En los promocionales. Y más innovadores. Gracias a Faustin Bros. Tanto que Faustin Bros. Llegó aquí a México. También a innovar. Y a sacar más colecciones. Funky Punky. Funky Punky Extremo. Conexión Alien. Los Asky Sticks. Mucho. 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 De los promocionales. Que recordamos aquí en México. Llegaron primero a Argentina. Pero. Aunque haya ganado. Argentina en puntos. Con las colecciones. Buenas que tienen ellos. Aquí se hicieron. Muchos de los tazos. Tazos Pokémon 3. No los tuvo Argentina. Pokémon 4. Tazos de Peluche. No los tuvo Argentina. Tazos de Dragon Ball. No los tuvo Argentina. Tazos de Mucha Lucha. Tazos de Medabots. Tazos de Yu-Gi-Oh. Tazos de Los Simpsons. Todas estas ediciones. No llegaron a Argentina. Entonces. Vamos a llegar a un veredicto. Argentina ganó por dos puntos. Pero. Pongamos un punto medio. Argentina fue el país más innovador. En la cultura de los promocionales. Al principio. Tuvimos muchos promocionales. Del Doctor Moco. Las Tolas. De Digimon. Y fue un boom. Boom enorme. En los noventas. Y tantito principio de los dos miles. Pero en lo que se daban esas colecciones. Aquí en México. Tuvimos muchas colecciones más. Que ya les mencioné. Después hasta el año 2020. Casi tuvimos una colección de Tazos por año. Argentina se quedó en el 2006. Nosotros tuvimos hasta el 2020 de colecciones. Hasta llegar a Pac-Man. Así que la cultura de los Tazos. Se hizo mucho más grande aquí en México. Si Argentina fueron los detonadores. Pero la cultura de los Tazos. Se quedó aquí en México. Más tiempo. Incluso hasta el día de hoy. En Voilá. Que siguen saliendo los Funky Punky. Creación de Argentina. Si hubiera una colección. Que tuvo que sumarle puntos a México. Que no hubo en Argentina. Tendría que ser Yu-Gi-Oh. Y Dragon Ball. Así que dejemos esto como un empate. ¿Te lo esperabas? Yo la verdad sí. Porque no me podía decidir. Porque ambos países tienen colecciones increíbles. Lo bueno de esto. Es que se vino Faustin Bros. Y pudimos fusionar toda esta cultura argentina. Con la pasión de los promocionales en México. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme. ¿Cuáles son sus colecciones favoritas de Argentina? De México. Ya sabemos cuáles son muchos de sus favoritos. Como mucha lucha. Pokémon. Plantas contra zombies. De esta generación nueva. Pero de Argentina. Los que no las conocían. Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál es su colección más llamativa que vieron? Espero que les haya gustado gente. Esperemos que México gane este sábado contra Argentina. Este fue un video especial. Que quise hacer ya desde hace tiempo. Pero creo que fue una buena idea. Traerlo aquí durante el partido de México contra Argentina. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Con un nuevo video. Y hasta el día de hoy. No he abierto ningún wallah. No hay wallah de plantas contra zombies. Espero que cuando ya estén viendo este video. Ya haya una apertura de wallah en el canal. Pero bueno gente. Nos vemos. Fue un videito largo. Pero con más cultura de los tazos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós.